Monserrat Fontanet recibió el Premio Nacional de Gastronomía a Lola Torres en San Diego de Compostela en reconocimiento a una vida dedicada a la cocina. Es la madre y la inspiradora de los propietarios del Celer Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo. Quienes seguramente estuvieron más nerviosos durante esa mañana fueron los alumnos del Centro Superior de Hostelería, responsables del banquete del acto. Nueve de cada diez alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia consigue ingresar con éxito en el mercado laboral. A punto de cumplir los 20 años, esta institución académica puede presumir además de un prestigio impecable en hoteles y restaurantes de medio mundo. Dotar a la juventud y a los jóvenes gallegos de herramientas para que se convirtieran en profesionales competitivos en el mundo hostelero. Entonces, bajo esa premisa, lo que intentamos fue formar a los jóvenes en gestión hotelera y gestión en restauración o en gastronomía. Entonces, en ese sentido, es donde hemos orientado siempre durante todos estos años nuestros programas, adaptándolos a las necesidades del mercado, adaptándolos sobre todo a las necesidades de las empresas y del mercado laboral, que son al final quienes van a contratar a los alumnos, claro. Lo que comenzó como una estrategia para crear directivos dignos del turista que viene a la comunidad, es hoy una referencia internacional, pero con vocación gallega. Galicia es conocida en toda España y en el mundo también por la calidad del producto, y eso es fantástico que gente de fuera venga a reconocer el producto, pero sí que está claro que tienen que tener una visión amplia. La cocina es creatividad, la cocina es innovación, y desde luego lo que ellos aprenden son técnicas para que luego puedan aplicar y puedan innovar desde cada uno su punto de vista. Cada año, alumnos de Reino Unido, Suiza, Francia, Brasil y Portugal solicitan estudiar en estas instalaciones en Abarcia, muy cercanas a Compostela. Muy enriquecedor que venga gente de otras partes, ellos nos enseñan cosas, nos hablaron de las patatas, nos hablaron de Sudamérica, nosotros aprendimos muchísimo. Y por supuesto, además de varios idiomas, se escuchan otros acentos de la propia geografía española. Ha sido un cambio muy radical de Cádiz aquí, tanto por la climatología como por, porque está lejos, vamos, de Cádiz. Y nada, estoy súper contenta aquí, es mi primer añito, llevo siete meses, y bueno, pues aquí a probar cosas nuevas, a ver qué tal va este mundo de la cocina. Los alumnos aquí que tenemos, la mayoría vienen de hacer el bachiller, una vez que acaban el bachiller se meten aquí, pero ahora hay ciertos alumnos que a lo mejor ya después de hacer otras carreras y no encontrar trabajo en su sector, pues deciden a lo mejor hacer algo de hostelería o de cocina para poderse incorporar al mercado, porque de momento hostelería pues sigue habiendo salidas. El 85% del alumnado estudia gestión hotelera, pero ese 15% restante que accede al certificado en cocina también aprende a llevar su propio negocio. Esta es posiblemente la mayor diferencia con otras escuelas. Aquí tratamos, aparte de enseñar cocina y hacer platos, intentamos explicar un poco gestión hotelera para que después el alumno pueda montar su propio negocio o dirigir un pequeño establecimiento. En su apuesta por la gastronomía, el centro posee unas instalaciones de primera categoría. Varias cocinas, comedor y un restaurante a la carta convierten el día a día de los pupilos en prácticas continuas y reales. Preparan la comida y sirven al resto de compañeros y al profesorado, además de a clientes que diariamente se acercan para comer aquí. Y también los alumnos de gestión hotelera han de pasar por las cocinas para conocer el negocio en todas sus facetas. Hicimos un alioli partiendo de mayonesa, ajo, perejil, lo aligeramos un poco para que nos quedara un poco más ligero. Tenemos una salsa de pimientos que fueron los pimientos asados, triturados y emulsionados con aceite. El bor, ¿sabes cómo tiene que ser? Pues venga, bajamos el fuego. Pues suavísimo no está, porque está hirviendo a borbotones. No inclines, no inclines el cacillo, estás cogiendo un montón de caldo, lo que tienes que quitar es solo la grasa. El cacillo en recto, empujas por la pared con el cacillo en recto para que te entre solo la grasa. Meneo suave, meneo suave, meneo suave, si no rompéis el pescado y luego quedan los trozos por ahí. Probamos. Debo dejar en la boca demasiada sal de pimientos de antes y yo lo veo... ¿Quieren echarse el caldo después de él? Me dicen que no. No, está sucito. Hoy los alumnos tienen que combinar el servicio diario en el comedor con un importante acto en el que se entrega un premio a los patriarcas del Sillé de Can Roca, elegido mejor restaurante del mundo en 2013. Pinchos fríos y calientes deben estar preparados para que a partir de la una comiencen a ser servidos. La coordinación debe ser exacta para que no se acumulen los platos en este ascensor, pero además hay que escuchar los comentarios de los asistentes al evento para saber cuándo hay que cambiar de aperitivo. Los alumnos tienen que terminar la preparación de los pinchos calientes apenas unos minutos antes de que sean servidos, para que lleguen al cliente en su punto justo. Los comensales se sorprenden con la calidad de la cocina, pero los alumnos apenas tienen tiempo para escuchar las alabanzas. Han de seguir con los menús del día y con lo que los clientes del restaurante a la carta vayan a pedir en una media hora. El Centro Superior de Hostelería se ha convertido en referencia internacional por un trabajo continuo, exigente y de calidad, tal y como merece la gastronomía gallega. El Centro Superior de Hostelería se ha convertido en una de las alabanzas.